Estamos en un momento histórico, y este proceso ya está en marcha. En una isla, no pueden existir dos países diferentes, y nosotros, como hermanos, estamos trabajando juntos para unirnos y aprovechar al máximo el inmenso potencial de la isla que compartimos. Esto está sucediendo ahora mismo, y todos podemos formar parte de este cambio. El presidente Luis Sabinader ha tomado medidas concretas para avanzar en esta unión, como la unificación de los colores de los uniformes escolares y de la Policía Nacional, simbolizando nuestra unidad. También estamos colaborando en áreas importantes como la salud y la educación en beneficio de todos. No importa en qué lado de la frontera nos encontremos, todos compartimos raíces culturales y una historia común. La unión refuerza esta conexión y nos permite trascender las fronteras. Si respaldas la Unión de República Dominicana y Haití, dale me gusta, comparte y comenta para mostrar tu apoyo. Juntos, estamos construyendo un futuro mejor para todos en nuestra isla, reconociendo que somos hermanos en esta tierra compartida. Únete a nosotros. Grateful for memories. Wish you the best. You'll always hold a special... The EPA officials said they're only using the AI software to count the number of fare beaters in the system and not to identify them, but subway rider Malcolm Combs isn't convinced. They say they are using it for that, but you never know, it changes here and there. I feel like it's kind of a gateway if you kind of allow it.